Hola a todo el mundo soy Luis Aragonés, y quería deciros que si os caigo tan mal que os jodan a todos, ya se me va la pinza y tengo principio de demencia senil por la edad y a veces me duermo y suelto chorradas y locuras, le tengo una jodida manía a Henry siempre le nombro porque me pone cachondo el negro pijo de los huevos, cosas de la edad, y por último aunque este loco no volveré a poner a Raúl porque es un mal jugador y en su puta vida va a pasar de cuartos de un mundial jajaja.